Aquí estamos, querido doctor, y precisamente el comentario del día de hoy tiene que ver con esto de la libertad de Cristo. Adelante. Y tiene que ver también con el acento y con algunos otros espacios que han ido ganando el terreno en esta embestida del gobierno federal, del gobierno de los sobradores que prometió que no había esta censura, que la hemos estado viendo durante todo el sexenio, esta censura en mi lado, en algunos casos, yo quería recordar el día de hoy algunos de estos paleros que no tienen otro calificativo, que se presentan en la mañanera, en círculo alguno, pues amenazando a vistas, diciendo que luego amanecen muertos en la boca. A mí me parece terrible lo que sucedió con este ejercicio de comunicación circular del presidente de la República al inicio de su mandato. Evidentemente un ejercicio inédito, como el presidente de la República, pero que al final se les dirá, hoy no sirve para mucho más que para escribir al presidente de la República sus enojos y sus arrebatos, que de ellos tenemos, por ejemplo, para aventar para arriba, para la gente decir que nos faltan alrededor de doscientas, doscientas, doscientas mañaneras antes de que se vaya el presidente de la República a sus cintas, entonces es que todavía faltan algunas más para seguir entiendo y seguir analizando. Pero el asunto, querido doctor, es que el presidente de la República, un tipo de omesio, obstinado, que no le gusta la crítica, se volvió hasta contra aquellos que le abrieron espacios, como la periodista Carmen Maite.